Aunque el Guadalupe Reyes tiene fechas bien marcadas, hay que aceptar que no empezamos la dieta hasta después de los tamales de la Candelaria. Pero, ¿de dónde salió la tradición de comerlos cada 2 de febrero? El Día de la Candelaria celebra dos acontecimientos bíblicos, la purificación de María después del parto y la presentación de Jesús al templo, 40 días después de la Navidad. Sin embargo, por las mismas fechas, los grupos Nahua celebraban el inicio del Atlahualo, periodo de siembra, donde adoraban a Chalchihuitlicue, diosa de los lagos y mares, realizando paseos por los ríos y pidiendo su bendición del maíz. Como parte de las ofrendas a dicha diosa, Atlaloque y sus ayudantes, los Tlaloques, se preparaban tamales para pedir por las buenas cosechas y lluvia abundante. Los evangelizadores españoles aprovecharon la coincidencia de fechas para inculcar su religión, conservando la preparación de los tamales y vinculándola con el Día de Reyes. ¡Gracias!